en tu radio contacto directo de la mañana 22 minutos ¿qué pasa hoy? no sé, estoy bien 22 minutos, 23 ahora exactamente bueno, están con nosotros Frida Jekyll y, pará, no te voy a decir el sobrenombre porque a mí no me gusta decir el sobrenombre nombre y apellido Ariel Valle exactamente, pero viste a mí no me gusta decir el sobrenombre porque a mí no me gusta que me digan enano gordo y todo eso, entonces no digo no digo el sobrenombre Chucky bueno, bueno, bueno seguimos los sobrenombres seguimos, seguimos viste, esto es una cosa increíble y quiero hacer una aclaración porque aquí el amigo Ariel pertenece a los bomberos exacto pero en este caso los bomberos no tienen nada que ver con con la iniciativa no porque no quieran ni nada sino porque esto surgió de una charla que tuvieron de mensajes de mensajes ahí entre Frida y Ariel y nos vienen a contar de qué se trata que va a ser algo complementario a la peña oficial que comienza este fin de semana el viernes bueno, cuéntenos bueno esto surgió de mensajes como dije con Frida nos conocemos hace años y bueno al ver la necesidad de la gente del Chaco Salteño toda la zona inundada se me prendió la lamparita de a ver si podíamos hacer una colecta ajá y bueno vuelvo a repetir mensaje más mensaje y con Frida conseguimos el ok y bueno y acá estamos vamos a ver qué es lo que surge va a surgir yo tengo mucha fe en la gente y bueno todo sea para ayudar ¿qué es lo que se necesita? ¿qué es lo más importante digo hoy para la gente que está allí como primordial lo que pedimos nosotros es agua mineral lavandina pañales y bueno y después alimentos no perecederos ajá ya sea arroz fideo lo que lo que está al alcance de la gente que tenga ganas de colaborar porque hoy la vuelta a casa es un tema ¿no? hay mucha gente que está regresando y el tema es el después es el más duro la limpieza de la casa por eso el tema de la lavandina es complicado la vuelta a casa recordemos que la peña es conectada libre y gratuita que va a funcionar en la plaza Mitre durante los tres días viernes, sábado y domingo que acá tengo la grilla pero Frida ¿podés contarnos vos un poco de la peña oficial? sí, sí, bueno la peña oficial estamos cumpliendo 10 años este año y se va a estar realizando en el centro de la plaza Mitre como hace ya este va a ser el tercer año que la cambiamos de las escalinatas al centro de la plaza va a ser a partir de 21 horas el día viernes sábado y domingo así que bueno invitamos a toda la gente que va a venir a pasar un lindo momento en la plaza con artistas autoconvocados de todo el país yo creo que prácticamente tenemos artistas de punta a punta de Salta Santa Cruz hay un artista seguro pasando casi por todas las provincias de nuestro país pero además la repercusión que tiene la peña hay tanta gente que viene a participar por ejemplo del Pre Varadero y te mencionan la peña oficial y hasta incluso son los que a la semana siguiente vienen actúan en la peña actúan en el festival es una cosa increíble que eso no se logra en muchos lugares sí, sí la verdad que es así nosotros bueno recibimos materiales para hacer una selección de los artistas que van a estar participando en la peña desde el mes de octubre más o menos y habitualmente los materiales que recibimos son de participantes del Pre mirá yo quedé ganador de mi sede no sé en Pergamino supongamos y voy a la final y si paso paso o gano me gustaría estar también en la peña bueno y ahí vamos dándole lo que es el armado después de lo que sería la grilla final de la peña vamos a recordar que la peña tendrá el viernes 16 a Misares obviamente anfitriones de la casa Antonella Acosta Franco Orozco Voces Nativas los hermanos Crens Gustavo Cielo Cecilia Roldán Sencillito Folk Sergio Baniasco Escuela de Danzas y Bombo Libertador esto es el viernes el viernes el sábado van a estar Los Pampas Ruta 40 Facundo Micenti Sheken Belén y Sol de los Milagros Leandro Barreto Mirka Asiri Nico Cercola Dayana Paniagua Piggy Piumasi y el ballet Horizonte Cafayate y el domingo cerrarán Los Mitá Ñaupacunan ¿está bien dicho? Ñaupacunan Cunan muy bien Los del Molino Sangre de Mistol Norma Marín Los Troperos del Bolito Lucas Maidana Ivana Sestari y la Escuela de Danzas y Bombo Libertador todos los días a partir de las 21 horas en la Plaza Mitre con entrada libre y gratuita y qué mejor momento como decía Ariel a todos aquellos que vayan y que quieran solidarizarse de llevar un alimento no perecedero un paquete de arroz una botella de agua el otro es la idea entre todos podemos ayudar y contribuir a lo que está sucediendo y bueno digo Mario conoce el norte perfectamente y sabe lo que significa una situación de estas características Sí, hemos estado en contacto con gente del norte con gente que básicamente está ahí en el impenetrable y la situación está muy delicada hay muchas familias que quedaron sin nada que literalmente el agua les arrasó la casa les llevó todo y bueno creemos que es una buena oportunidad para poner un granito de arena para que ellos que tanto necesitan puedan aunque sea tener una gota de felicidad nosotros vamos a estar de fiesta y que más que poder ayudar a los que necesitan ¿Vos vas a ir a ir a llevar las donaciones? ¿O cómo lo tienes pensado hacer? No, yo justamente tengo amigos allá en una radio de Salta que conocen a la gente de la Veloz del Norte que están haciendo una campaña también acá en Buenos Aires no tengo un lugar preciso todavía no pude hablar con el dueño en la radio pero la idea mía es de poder acercárselo al lugar donde esté haciendo el acopio la gente de la Veloz del Norte o bien en algún colectivo que pase por ruta se lo alcanzamos a ruta y y llevárselo y que lo lleven claro esa es la idea y si no como dije si no conseguimos algo mi auto está yo no tengo problema pero sabemos que hay mucha gente que viaja mucha gente solidaria sí que viaja al norte tenemos camioneros en la zona también que pueden llegar ahí por ahí podemos conseguir algún transporte también exacto hay distintas modalidades digamos que podemos usar para que las cosas le lleguen de hecho le pedimos si hay algún camionero que nos está escuchando ahora y que quiera tu idea cuál es el mismo lunes ya hacer el envío o a partir de la próxima semana mi idea sería también poder llegar una semana completa una semana completa de juntar porque después conseguimos por el lugar de Frida un lugar en el galpón del puerto para hacer el acopio para hacer el acopio mientras podamos vamos a juntar todo ¿me entendés? bueno yo diría que una semana tampoco lo podemos extender mucho porque es hoy la necesidad y por supuesto es hoy la necesidad de ellos le pedimos a alguno algún camionero o a alguien que nos está escuchando o que quiera colaborar que por favor se pongan en contacto con nosotros que le vamos a dar el teléfono de Ariel y de Frida y por ahí podamos hacer ese nexo claro hay muchos camioneros que van y cargan en el norte claro cargan en el norte eso y a lo mejor van vacío y bueno ya que está aprovechamos todo depende de la buena voluntad de la gente y a todos los que vayamos a participar este fin de semana de la peña recuerden cuando estamos por salir de casa que vamos a disfrutar de este buen momento pensar en los que hoy lo están necesitando realmente y colaborar con un alimento no perecedero agua lavandina leche etcétera y Misares me dice aquí Clelia que va a estar actuando el viernes en pronto gelato pero mirá vos bueno Clelia nos está escuchando una amiga siempre Clelia que está pronto gelato le decimos a los oyentes está con ambiente festivalero sí ambiente festivalero la verdad que se ha aprendido mucho en este año a poner artistas ahí en la calle y que cada artista pueda hacer dos, tres temas cuatro temas y bueno compartir y darle a Varadero el ambiente del festival totalmente chicos mucha suerte con esta colecta cuenten con nosotros en lo que podamos ayudar y bueno muchas gracias les deseamos todo lo mejor va a salir bien es así Frida lo mejor para la peña bueno muchísimas gracias Danilo gracias por el espacio como yo siempre digo nosotros sin ustedes no podríamos llegar a tanta gente a la misma vez por favor cuentan con el espacio para cuando lo necesiten Ariel y Frida estuvieron con nosotros en los estudios de la radio recuerden la peña oficial comienza este viernes a las 21 horas en Plaza Mitre con entrada libre y gratuita la única condición este año es ayudar a nuestros hermanos de Chaco Salta que están atravesando esta situación tan difícil con la inundación con un alimento no perecedero cada mañana